La Ciénaga de la Candelaria en el municipio de Chimichagua, Cesar, amaneció con un panorama poco alentador. En sus orillas se visualiza una mortandad de peces que ha alertado a los pescadores y pobladores de la zona, ya que se desconocen las verdaderas causas de esta tragedia ambiental. Livia Arciniegas, presidenta de la Fundación de Pescadores Artesanal y Ambientalista del Cesar, afirmó que la especie afectada es la arenca, la cual ha perdido la oxigenación en el cuerpo de agua por algunas prácticas en la zona que ha dejado estas consecuencias. Explicó que cuando los acuicultores echan la comida a las otras especies, en parte se descompone quedando en el fondo una materia orgánica que llega a ponerse verde, de allí que la arenca pierda la oxigenación y mueren. Se maneja la información que los acuicultores tienen 70 jaulas flotantes para el cultivo de otros peces y eso estaría afectando a esta especie, que es muy delicada, dijo. Este tipo de situaciones no es la primera vez que se presenta, suele ocurrir por el ciclo de fenómenos ante el inicio de invierno y de verano, según afirman los expertos. Investigarán el caso. A esta situación, Libardo Lascarro, coordinador de POMCA y Ordenamiento Territorial de Corpo Cesar, respondió que las jaulas están ubicadas por acuicultores en zonas apartadas, incluso el alimento que se les proporciona ayuda al resto de las especies. Los cultivos son estrategias del gobierno nacional de alternativas para los pescadores y por ello se mantiene un constante monitoreo en el proceso para conservar el medio ambiente y el cuerpo de agua. En la ciénaga, el agua es muy alcalina y no garantiza la vida biológica de las especies. A esto se le suman la posible presencia de una alga tóxica que consumirían los peces y esto les pudo haber ocasionado la muerte o un posible maltrato por ciertos métodos de pesca. Sin embargo, se iniciará una investigación con la Autoridad Nacional de Apicultura y Pesca para determinar las causas. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. UFW, valle Dupar.